El Tren Maya es un proyecto que detonará el desarrollo socioeconómico en el sureste del país. Será un nuevo servicio de transporte férreo que conectará las ciudades, las industrias, los circuitos turísticos con las vías de comunicación aéreas y terrestres de la región maya. El plan es reordenar la península e incentivar el desarrollo económico en regiones no integradas a los circuitos turísticos y económicos. Así, mejoraremos la calidad de vida de los habitantes. Sus estaciones estarán distribuidas en 1.500 kilómetros y cinco estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las personas son la prioridad del Tren Maya. Su calidad de vida mejorará con medidas ambientales, servicios, respeto a sus culturas y oportunidades de trabajo. Los estímulos económicos estarán acompañados por una serie de programas sociales encaminados al bienestar de las comunidades y su entorno. Varios centros urbanos se crearán para ordenar el territorio, controlar la expansión urbana, generar comunidades más inclusivas y mejorar los servicios básicos desde agua hasta internet. El objetivo es consolidar la región maya como un corredor de desarrollo en el que florezca la industria agraria y energética, se impulse el desarrollo tecnológico, se multiplique en los centros de trabajo y se integren los puertos y destinos turísticos. Las zonas de desarrollo serán parte de un fideicomiso a partir de un esquema financiero inclusivo que no genera deuda. Participarán inversionistas internacionales, ciudadanos, ejidatarios y gobierno. El tren permitirá que aumente el tiempo de estancia en la región, lo cual se traducirá en un mayor gasto turístico y captación de ingresos en las comunidades. Además, conectará los principales aeropuertos de la península con los centros arqueológicos más importantes de la región. Ayudar al medio ambiente no quiere decir no intervenir, sino hacerlo con inteligencia. Por eso, planteamos medidas de protección y compensación de daños ambientales. Para proteger y mitigar, aprovecharemos infraestructura existente en lugar de tirar árboles para construirla. Por eso, el 90% de la ruta pasará por derechos de vía liberados. Contendremos, a través de un reordenamiento territorial sostenible, la explotación desenfrenada que en la zona provoca las actividades económicas precarias y la especulación. Para compensar, habrá un amplio programa de reforestación y recuperación de selvas. Crearemos corredores biológicos para contener la presión de las actividades humanas. Y construiremos pasos faunísticos para no interrumpir el tránsito natural de los animales. El Tren Maya es más que un proyecto de infraestructura. Es una forma de garantizar el derecho de acceso al patrimonio cultural. Es un proyecto integral que nos unirá con la naturaleza, detonará la economía y mejorará la vida en la península. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!